Bien, aquí estamos en Midway Nissan con el personaje pues de la televisión de los carros, el Martín Martínez, y no le digo el... Y no me digan el M&M porque ya saben que me da un coraje. Bien, pues en esta ocasión es distinto, además del comercial de Midway Nissan donde están aquí, pues después vamos a hablar de eso, muchos de los automóviles, de las trocas y de los carros que la comunidad pues me fijo que son de su preferencia. Estoy ahorita aquí entre semana prácticamente y está lleno. Lleno, lleno y toda la gente entra caminando y sale manejando. Ah, bueno, pero en esta ocasión vamos a hablar de la lucha libre, wrestling. Wrestling, así es. Eso, y hay muchos personajes, acabo de escribir un artículo en la prensa hispana que nos está también pues apoyando para la difusión y la promoción de este que yo le llamo el evento más espectacular e interesante en lo último que hay de la historia de la lucha libre en Phoenix, Arizona. A ver, platícame de este evento. Y fíjate que sí que es bastante interesante eso de que vienen figuras bastante grandes, pues fíjate, viene nada más y nada menos que Manic y Extreme Tiger, los que estuvieron con hijo de Perro Aguayo, en paz descanse, en esa última función. Y vienen ellos en contra de La Bestia y Damián 666, que es una pareja de padre e hijo de la familia de Tijuana. Aparte eso también nos acompaña esa noche, Octagoncito, va a ser Octagoncito contra Espantito, y van por el campeonato de los minis, así que va a estar tremendo, se va a poner color de hormiga. Y pues por ahí también estamos respondiendo a un reto al Diablo, Diablo, si me estás viendo, si no estás viendo, ya estamos preparados y vamos con todo, vamos haciendo pareja a Ruby Gardenia y un servidor contra Amazona y el Diablo. Qué bueno que estás dando pues ya de una vez la cartelera para este evento que les recuerdo, es el sábado, ¿verdad? No, es domingo, domingo, domingo 7 de junio, en el lugar de los mejores eventos, ¿verdad? Que es el Celebrity Theater, es que le invitamos a la gente para usted que está viendo, alícese, llévese a toda la familia, este es un evento para toda la familia, desde el bebé con la mamila hasta la nana que trae el bastón, todos están invitados. Repitiendo, domingo 7 de junio en el Celebrity, por ahí pues, muy en el centro de la ciudad de Phoenix, que se presta para todos los que vengan desde Chandler en el este, desde Mesa, desde Gilbert, hasta los que vienen de Tolleson por allá del lado del West, o si no, desde por acá de la Bell Road, donde está Midway Nissan, ¿verdad? Así es. O desde el sur, está cerquita para todo mundo, así es que en este 7 de junio, pero hace rato estábamos comentando, me pusiste en el teléfono a Octagoncito y al Espantito, o sea, dos figuras espectaculares de primera línea. Oye, y es bastante pique que traen por ahí, por ahí este ya Octagoncito dice que también está bien preparado para recibir aquí en Phoenix, Arizona a Espantito, y Espantito dijo lo mismo, ¿sabes qué? Dice que va a acabar con Octagoncito, eso se va a poner muy bien, toda la gente está invitada, ¿eh? Así es que no se quede sin ir a ver la lucha libre. Dijera Octagoncito, me asusta, pero me gusta, dice, de lo riesgoso que es, pues, este deporte, que a pesar de que hay mucha maroma, y es una cosa espectacular, pero muy seria. Estábamos hablando incluso de las muertes que se han registrado tan seria, así es esta disciplina, este deporte, que, pues, ha habido muertes recientemente. Así es, y es por eso que nos aseguramos de traer figuras, este, que son figuras de la televisión, que tienen bastante experiencia, que tienen bastante lona recorrida, para que así puedan venir y brindar el mejor espectáculo para toda mi gente de aquí de Phoenix, Arizona. Y estamos en Phoenix, Arizona, precisamente, un lugar donde hay mucha afición, por cierto, M&M. ¿Cómo que M&M? ¡Ah, perdón, Martín, Martín! ¿Cómo que M&M, compadre? El corajudo, estoy aquí con el corajudo, pues, Martín Martínez, de Mickway Nissan, vale más mencionarlo por su nombre, porque si no, le da un coraje. Y, pues, a toda esa gente, toda la gente bonita, vea, que siempre nos ha apoyado, quiero darle yo las gracias a toda la gente, gracias a Dios, vea, porque me da esta oportunidad de estar con ellos, se les quiere bastante. Señor, señora, lleven a todos sus niños, va a ser un evento, este, súper familiar. Es que les invitamos para que vayan y apoyen a un servidor, Martín Martínez, pero recuerden, no me digan el M&M, porque me da un coraje. Oye, si tienes una promoción para los que vean este video en el Internet, Claro que sí, llamen al teléfono 480-269-8836, y digan que lo vieron ahí, y van a recibir un televisor de 50 pulgadas, un televisor de 50 pulgadas con la compra de su vehículo, ese fin de semana, es que apúrese, levante el teléfono 480-269-8836, y pregunte por Martín Martínez, que yo mismo le voy a atender. Y los primeros 10, ¿los podemos sortear y rifar para dos boletos? ¿Sabes qué, los primeros 10 les voy a dar, no solo dos boletos, les voy a dar boletos para toda la familia, mamá, papá, y los niños, completamente gratis, pero llamen ahorita, para que usted pueda recibir esos boletos. ¿Cómo va a llegar? ¿Y el número, M&M? 480-269-8836, 480-269-8836. Y no le digan el M&M, porque... Me da un coraje. Informando Luis Lim, desde aquí, desde Midway Nissan, de la Bell Road para GoCampeones.com, patrocinado por el periódico número uno de la comunidad Prensa Hispana. Muchas gracias, Martín Martínez. Gracias.